Saed Records, Crew DJs Saed Records, Crew DJs ¿Que yo pongo el creepy? ¿Que yo pongo al creepy P para variar en la playa Ni arre de punta de canal en la ventana combí Rayan Ya sé Que en el amor soy un desastre Ya se un bandera y tu eres cancer No sé cuántos tiempos mal花 hatate Intentando algo serio Ya sé, que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste A mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez Bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Escena porno, a mí me encanta, ¿cómo lo hacemos? Tengo borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Side Records, Crew DJs Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar, pero me salió mi bebé The Urban Flow 507 Mi amor, a la top paso por ti arreglándote Por esto corre por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te raga, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas Side Records, Crew DJs Y ya no sé, pero medio contigo estaba roteando pensándote y sale en el caserío Dándole duro a la competencia The Urban Flow 507.9 Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te raga, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Plena, Plena, The Urban Flow 507 Aquí no cogemos esa Se van del primer strike Yeah, yeah, yeah En PR, Maserati En Miami, Bugatti Con Nachi Paseando a ver si te pillas Esto es a los Bonnie and Clyde Dos venjados en Dubai Es que los ponchas de un strike Atentamente tu fight La cuenta de banco redonda Pónganme donde me ponga Soy Alex Trujillo Pa' los tiempos de Cobadón Y aquí es resunto a la Honda La mansión en la rotonda Cabrón, lo mío no es la funda Yo tengo la funda Y dice Chimini, Bidimse Taquillas de cince Dos R15, full El príncipe con la princesa En el cuello una joyería Me trancan y ella me fía Cabrón, están a ley de un porciento de batería Rrrrrrrrr Side Records Crew DJs White Lion In the Raps Natasha Go get it Baby tú le conoces Sabes como soy Vamos pa' encima Tú sabes lo que doy Yo no me dejo Tú me dis y voy Que yo también me monto Me bajo y se lo doy Que no nos ronquen de combete De cuarta y chipete Que nosotros tenemos todo eso Y yo no me dejo Tú me dis y voy Que yo también me monto Me bajo y se lo doy Me dice en el desculpe Nadie sobrevive No hay quien me esquive Vete llamando a todos tus soldados Pa' que se activen No hay quien se deseen Sigan trabajando Panamá, Canadá Fuckin' Ruta No varía ¿Sí? Everything is mafia Como lo de nosotros Yulena Y en tu rostro Mil veces me perdí Side Records Crew DJs Maldudida la culpa Te deja frotensa A mentirle de mí Cuando más tú me piensas Atrejo 80 a mi voz Mi vivencia y su esencia Es lo que causa en ti volver Una pastilla parte cuatro Y como otra vez ya me siento un niño astro Le di una cosa a tu hermano Side Records Por los caminos que te arrasen Y tú, tú si es así de tóxica A la diva y se pone exótica Por el mar de Asia Plena, Plena Hay cuadros de frutas y no son secuestros Viñándose en mis retros Número 6 Full tu CD Por amarte a ciegas Yo, no, 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 no Por amarte a ciegas Yo, no, no, no Side Records Crew DJs La verde y la bestia y la bestia es felices Y desde los 15 El sexo es tu zona de confort Por amarte a ciegas Yo, no, 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 no Por amarte a ciegas Yo, yeah A un babalago Consultaba Entre mis miedos y dudas Estaban aquella que amaba Lealtas que nos daban Amigos con fiel Y entre amigos se clavan A la misma que me la arrodillé Dale rayate que me rayé Te tatuaste el ayer Con quien estabas ayer Con mil doscientos En un falla Ponden Los que juntos Posen y los míos Pueden quemar Nunca se asombren Los demonios Que cobren Cupido y hueco Te engañaste Este es el hombre Dándole duro a la competencia The Urban Flow 507.net Hay cuatro desnudas Y no es un secuestro Viniendose en mis retros Number 6 Full to CV Por amarte a ciegas Yo, no, 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 no Por amarte a ciegas Yo, el daño que sientes Es el daño que hice Entre más puta Más tiempo te quise La bella y la bestia es felices Y desde los 15 El sexo es tu zona de confort Por amarte a ciegas Yo, no, no, no Por amarte a ciegas Yo, el daño que sientes De más que andan Y el suicidio Cuanto carma el tiempo Arrastra No me mientas Parece que es una mujer Muy hermosa Muy bonita Es una mujer Con muchísimas Muchísimas clases Muy refinada Pero Side Records Cruz DJs Dijego Piqueteo Cuánta buena la veo Si por ahí la veo Yo le digo que Yo me mareo Y hasta tardamudeo No falta que en la calle Yo le diga Que tiene A los quileros Y el que necesita Más papeles Pa' tener Esa fucking vela Y está por dinero Muchos quieren Pero ¿Quién quita? Que es masoquista Y ayer yo la conquista Si tú Eres mi chica Súper poderosa Súper poderosa Corta en cuatro La pastilla Color rosa Para mi chica Súper poderosa Whisky pa' que beba Y chronic pa' que tosa Eres mi chica Súper poderosa Rosa Rosa Yo no te cambiaría Que piqueteo Si por ello la veo Y ¿Y a dónde irá? Nuestro amor prohibido ¿A dónde irá? Ahora que ya nada importa Nada priva tu insolencia De buscar al que a tu juego De amor le controla ciencia Todos miran Todos quieren Todos tratan Todos callan Por la misma chica sexy Ella es la que sufre Y no demuestra Otra incertidumbre extra Por la culpa De un imbécil Sonido Digo Manifuando el provee De la punto 40 Tome en cuenta Que no sé De qué se trata Incluso me hago el iluso Ya no modulo bien Cabrón Le di la coordenada exacta Con acciones Que decían Más de mí Que en mi acta Porque con el diablo No se pacta Ni aunque se vista De trajeta Con necesidad Eres mi chica Super poderosa No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Y si un día Llego a morir No A papá Dios Le hablo de ti Tú es saco Nos reamos Mami Quieren Aquí Tú y yo Bonnie and Clyde Cargala Que yo le tiro Agarra el volante Que al enemigo Lo tengo medido Me dice Que de que el problema Es un asesino Hasta la muerte Viviré Mover como unos fugitivos Vivo mi vida Como si no hay mañana Quiero una puta en mi cama Darle hasta la mañana Si a ella le gusta Los traguetos con fama Vivo mi vida Como si no hay mañana Quiero una yaya en mi cama Déjale durante mañana Si a ella le gusta De la ponoca Si a ella me mata Su pussy Y sabe lo que pasa Si ese toto no es exclusive Yo no lo quiero en mi casa Yo no lo quiero en mi área Menos el que el vecindario La que ella enamorada Del sicario Y el proveedor Con la explosiva Si a mí me encanta Cuando tú te arriba Y el proveedor Con la explosiva Si eso no entra Ella la sale Encuentras una diabla Y que hable si tú la vieras Y yo le mando Dando en la mano Cabe la sinuera Ando en el dinero Con su cuerpo Pero no es ramera Con su punto 40 Por mi choca a cualquiera Pego con calidad Como Benzema Que cuando se masturba Es pensando en mi nama Intocable este amor Que me juro Hasta por su mamá Que si no es el bicho mío Ella no vuelva mamá Bien drogamos Dándome un drama La santita como mamá Que se recuerdo en otra zona Y dice Lena, lena The Urban Flow 507 Pero Ahí se El bloque, bitches Te felicito porque Estás mintiendo Lloras, papá Y ya no te escuchas Ni cuando oras Me disparo Y no tenía pistola Andalos, matelas Los barbies sin corajas Los corazones No se pegan con cola No, no No, no Cuando I'm giving a bad No, no Es que ese es el error De algunas personas Ir y se Y Cree que regresar Side Records Crew DJs El bloque, bitches Te felicito porque Estás mintiendo Lloras, papá Y ya no te escuchas Ni cuando oras Me disparo Y no tenía pistola Andalos, matelas Los barbies Sin corajas Los corazones No se pegan con cola No, no No, no Cuando es que Te razonamos Y vuelves con tus fallos Pretendiendo que cualquiera Te perdona Y el cargo de conciencia Te atormento Y sin embargo Te traiciono La mente queda limpio Pero simplemente el corazón No funciona Si el karma Está en la zona Voy ando Y ya no es pa' ti Es que el destino Es tan cabrón Que cuando no es pa' ti No es pa' ti Ahora no me quieres compartir Te, te, te Cuando es la primera Que decepciona Y te abraza Mientras te traiciona Las fucking dudas No solucionan Los problemas Los dilemas No se frenan Y no se solucionan Mami, tú sí Side records Janguea pa' que caiga La niña Dulce Music Que pa' todos esos bobos Tú estás pussy La envidiosa bloqueándote A tus piquetes No le van a llegar Medio mundo por tu culo Bukeándote Te tiran Fallan Yeah, yeah La nena Sabes que está buena Sabes que está buena Se ve más dura Como menchula Tú tienes que oír como la baby palabrea Hablas bajito pero se expresa bonito pupi Pero como callegea Si fuera mi religión Hago que el mundo te crea Y te quieren como monchis Ey Muchos quieren ser Plena, plena D-Bow Flow 507 Te veo dura sin jeans Por eso mami Tú sí Tú sí Janguea pa' que caiga La niña Dulce Music Que pa' todos esos bobos Tú estás pussy La envidiosa bloqueándote A tus piquetes No le van a llegar Medio mundo por tu culo Bukeándote Te tiran Fallan Fallan La nena Sabes que está buena Balancian Se ve más dura Balancian 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 Side Records Incluye DJs Por eso quiebra, no quiebra, no quiebra Como dice el Phantom Destácate Esas curvas son un encanto Peladitas te estoy marcando Que con las doradas estás tripeando Tú no pares de bailar Somita La bomba pone el ritmo y un sismo Moviendo todo eso con que sinismo M3B, tú estás claro que ya no es más de lo mismo Con ese booty mira cómo cambia el algoritmo Balancéale Balancéale Ese booty mira cómo cambia el algoritmo Y la ginta me lo ponía Y son de liga Yo batista por... Está ahí, tú me callas No, 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 no Ni urbal flow sígu, con el sistema Y ya do yo thing see the money Side Records Crew DJs Can эпbaren Es ganinWS Can Juan up a body ya mi lavi La vi que nadie tiquietan Attack it Él demons Y ya do yo thing see the money Y chime me nom Keep on card Si done cani brok is a gigrand Dándole duro a la competencia The Urban Flow 507.net Dándole duro a la competencia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!